Hace pocas horas se registró un hecho que interrumpió la tranquilidad del asentamiento humano Nueva Esperanza del municipio de Yondó, Antioquia. Se trata de una nueva víctima que fue asesinado en esta zona rural. La persona fue identificada como Gabriel Vega Cárdenas, de 23 años de edad, perteneciente a la comunidad LGBTIQ+. Ángel Durán, integrante de este colectivo, rechaza estos actos que atentan contra la vida de esta población. Rechazamos todo acto de discriminación, hostigamiento y asesinatos a personas de la población LGBTIQ+. Rechazamos la acción que sucedió el día de hoy en la ciudad de Yondó, en el municipio de Yondó, hacia el compañero Gabriel Vega, que hace parte de nuestra población LGBT y que fue asesinado en el asentamiento humano Nueva Esperanza. No pueden seguir los crímenes de odio y los asesinatos hacia nuestra población. Pedimos encarecidamente a la alcaldía de Yondó, como a las diferentes alcaldías de los municipios de la región del Mandalena Medio, que tomen cartas sobre el asunto. En el lugar se desplazó la Policía Nacional y miembros del Cuerpo Técnico de Investigación para hallar a los responsables que cometieron este crimen en el vecino municipio. Ante esto, se espera una respuesta por parte del Departamento de Policía del Madrena Medio para que brinde mayor información. Sin embargo, la población LGBTIQ+, solicita un consejo de seguridad y mesas que puedan generar estrategias de salvaguardar la vida de estas personas.